Esa es la que va... Dan José Un poquito mas de volumen en el suelo Y... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Tiempo... Floor Tiempo... 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 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Cambio Cambio DJ Dale, José Dale, dale, dale 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, dale flor 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, dale flor 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, fuerte, fuerte, fuerte ese abrazo, fuerte ese aplauso Gracias DJ Vibration Bien jurado, a la cuenta de 3, ¿sí? ¿Me ayudan? ¿Un toque? ¿Sí? Vamos, 1, 2, 3, dale 1, 2, 3, damn ¿Qué hacemos en estos casos, señor? Vamos, una más, una más de 45 segundos ¡No te vi! ¡No te vi! ¡Ey! ¡De Simpani! ¡Tiebrake! ¡Tiebrake! ¡Woo! ¡José! ¡Woo! ¡José! ¡José! 5, 4, 3, 2, 1, tiempo ¡Woo! ¡Dale flor! A ver esa gente, che ¡Dale flor! ¡Woo! ¡José! ¡Woo! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Fuertes, fuertes aplausos para los competidores. Jurado. Ahora lo vamos a hacer al revés y no puede haber empate. Tres, dos, uno, ¡pim! Ganador José pasa a la siguiente etapa de este evento tan loco.